Música Cada 15 de septiembre en toda la República Mexicana se escucha el Viva México. Grito que une a todos los ciudadanos de este país en festejo por un aniversario más de la firma que en 1821 les dio libertad. La firma del Acta de Independencia, que dio fin a un movimiento armado que inició en 1810. En estas fechas, los platillos tradicionales, la música folclórica y trajes típicos, un sinfín de colores y sabores, unen a las familias y amigos en un sentimiento patriótico y de unidad indescriptible. ¿Será que en estas fechas o en cualquier otro momento nos hemos puesto a pensar si el mosaico de pueblos y culturas que era México es muy diferente al México contemporáneo? ¿Qué significa la independencia para el México de hoy? La maestra Cristina Carpintero, docente de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos, nos acompañará hoy para platicar más sobre este tema. Hagamos entonces un poco de historia aquí en Queremos Saber. Música Estamos en el mes patrio y con la profesora Cristina vamos a hacer un poquito de historia en el programa de hoy. ¿Te parece, profe? Bienvenida. Gracias, muy bien. Profe, vamos a hablar un poquito de México en la época virreinal. ¿Cómo era esa sociedad en ese momento? Bueno, antes de hablar de la época virreinal que nos lleva desde 1500 hasta 1800, déjame decirte que antes de eso el territorio mexicano estaba, el territorio que es México ahora, estaba compuesto por cantidad de pueblos, de ciudades, de reinos, que luchaban por territorio, luchaban por tener la supremacía. Así los encontró el 1521 a la llegada de los españoles. Primero fueron los exploradores que vinieron a ver lo que había y después vinieron los conquistadores. Y tenemos un periodo de 300 años de colonizaje en el cual los españoles fueron los dueños de todo lo que había. Durante la época colonial tuvimos un virreinato. El virrey era nombrado directamente de España. Y los españoles que vinieron, uno se pregunta, ¿a qué vinieron? En primer lugar, creo yo que vinieron a llevarse mucho de lo que nosotros teníamos. Y evidentemente trajeron ellos también su cultura, sus costumbres. Vinieron oleadas de españoles, vinieron los monjes, porque nos trajeron mucho de la cultura de allá y llevaron de la cultura de acá. Pero durante ese tiempo nosotros estuvimos dirigidos, organizados en la economía, en la sociedad por los españoles. Y luego entonces, de que ellos llegan y hay una gran mezcla de culturas acá, como usted lo acaba de mencionar, ¿con qué se queda México? Ese México antes del virreinato, que usted mencionó, y durante el virreinato, ya entonces, ¿qué queda después? ¿Con qué se quedó que hasta hoy tenemos? Ok. Esa mezcla de culturas, esa llegada de los españoles acá. En primer lugar, el mestizaje. Nosotros somos el resultado del mestizaje. Fue muy difícil en un principio. ¿Por qué? Porque los mestizos ni eran españoles, ni eran indígenas ya. Y fue un grupo que no era aceptado por los españoles, porque casi todos eran resultados de relaciones no legítimas, pues. Y tampoco con el grupo indígena, porque ellos se sentían como superiores a ellos. Entonces, fue muy difícil en un principio el mestizaje, pero nosotros somos el resultado de eso, en todo México. Otra cosa que nos quedamos es con el idioma. Nos quedamos con el cristianismo. Nos quedamos con costumbres, con alimentos que trajeron, con animales que trajeron. Y fue una mezcla muy fuerte que todavía la vivimos a estas alturas. Así es. Y esto fue algo que pasó también en muchos países de Latinoamérica. Así es. Vamos a compartir con nuestros televidentes algunas curiosidades de la independencia de México. Y ya regresamos con la profesora Cristina. España reconoce a México como nación libre, soberana e independiente hasta el 28 de diciembre de 1836 a través del Tratado Santa María Calatrava, llamado así por sus firmantes, Miguel Santa María y José María Calatrava. En él, los reyes de España renuncian a toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial de lo que había sido el virreinato de la Nueva España, sus capitanías, provincias internas y terrenos anexos como los de La Baja y Alta California e Islas Adyacentes. Profe, ya compartimos algunas curiosidades con nuestros televidentes, pero nosotros vamos a seguir hablando un poquito de la historia y lo que significa para nosotros hoy. El proceso de independencia fue un proceso bien largo, de 1810 a 1821. Entonces, todo este proceso, ¿por qué es importante esa historia para el individuo, para la identidad de cada individuo? Yo pienso que es importante que conozcas tu historia, que sepas lo que tenemos ahora es el resultado de todo lo que ha pasado, de las luchas, de lo que pasaron tantas personas importantes en la historia. Para nosotros tener el México que tenemos ahora, eso te identifica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la bandera nacional, te identificas inmediatamente. Escuchamos el himno nacional, te identificas inmediatamente. Y cuando leemos la historia, evidentemente pasa exactamente lo mismo. Y sobre todo es algo muy lindo cuando estamos fuera de nuestro país y vemos la bandera, un sentimiento muy lindo. Claro que sí. Pero fíjese, profe, que estuvimos viendo algunos estudios, algunas estadísticas que dicen que los mexicanos, hay un gran porcentaje de mexicanos que incluso ni siquiera saben de qué país se independizó México. Entonces, quizás se ha perdido como un poquito el interés en lo que significó eso. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se pierde el interés? Porque especialmente a la juventud le interesan otras cosas ahora. No le interesa su pasado, le interesa el presente, le interesa la tecnología, le interesa el futuro. Pero tú le vas a hablar de algo que sucedió en 1,500, 1,600, 1,700, 1,800. No, debemos tener el cuidado de seguírselos contando, de seguir hablando de eso, de seguir levantando a nuestros héroes de la independencia, que los muchachos sepan quiénes son ellos. Entonces, van a tomarle interés, creo yo. Sí, debería ser, debería ser porque es parte fundamental de lo que hoy ellos disfrutan. Vamos a hablar un poquito sobre la celebración, eso que habla usted, profe, de recordar lo que pasó en esa época en la siguiente parte de la entrevista. Así que les invito a que se queden con nosotros a lo largo del programa. Más de 40,000 adventistas se reunieron en el Estadio Nacional Amahoro, en Kigali, Ruanda, para celebrar 100 años de adventismo en este país y rendir homenaje a los misioneros adventistas que llegaron en 1919. El pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Dentista del Séptimo Día, tuvo el mensaje central y habló sobre el liderazgo de Dios a lo largo de los siglos, haciendo referencia a la historia del pueblo de Israel. También instó a los asistentes a permanecer en las manos seguras de Dios hasta su segunda venida. Actualmente hay más de 900,000 miembros en la iglesia en Ruanda y se espera llegar a un millón antes de que finalice este año. Bajo el lema, todavía hoy viviendo con Jesús, la comunidad adventista alemana de personas con déficit auditivo celebró el mes de agosto 100 años de labor organizada en Hamburgo, Alemania. De acuerdo con Gerd Wiedemann, director nacional del Ministerio Adventistas de Necesidades Especiales, los servicios en favor de personas con déficit auditivo funcionan actualmente en varios países como Argentina, Australia, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Kenia, México, Rusia, Ucrania, entre otros. Durante la celebración, Wiedemann agradeció a Dios por su protección en el pasado, por las oportunidades en el presente y por el ánimo para enfrentar el futuro. Paul Kégame, presidente de la República de Ruanda y el pastor Ted Wilson, presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estuvieron presentes en la inauguración de la nueva Escuela de Medicina de la División de África Centro Oriental. El doctor Justas Penicuc, egresado de la Universidad de Montemorelos y decano fundador de la nueva escuela, destacó las cuatro fases del proyecto y explicó que la primera fase se completó con la construcción del Complejo de Ciencias con nueve laboratorios y aulas inteligentes, un moderno edificio de cafetería y un complejo para dormitorios de estudiantes y un área moderna de casa de huéspedes. La nueva Escuela de Medicina forma parte de la Universidad Adventista de África en el campus de Masoro en la ciudad de Kigali, convirtiéndose en la segunda universidad de su tipo en todo el continente africano. El pasado 1 y 2 de septiembre, el huracán Dorian azotó por más de 40 horas el norte de Bahamas, con vientos de casi 300 kilómetros por hora, inundando varias islas, dejando aislados a los residentes y cobrando la vida de al menos 7 personas. Las islas más afectadas fueron Abaco, Gran Bahama, Bimini y las Islas Berry. Personal de ADRA internacional, miembros de la Iglesia Adventista y voluntarios en general, trabajan para socorrer con primeros auxilios y artículos de primera necesidad a las víctimas del huracán. El pastor Peter Kerr, presidente de la Iglesia Adventista en la Unión Caribeña del Atlántico, en Azot, Bahamas, dijo que el principal objetivo por ahora es suplir agua potable, alimentos y proveer albergues, ropa y tiendas de campaña para aquellas personas que lo perdieron todo. La División Interamericana estará recibiendo contribuciones financieras para apoyar a los miembros de la Iglesia afectados por el huracán. El lunes 2 de septiembre se celebró en la Universidad de Montemorelos el 22º Foro de Salud para estudiantes de esta área. Además, el primer encuentro con estudiantes de las áreas de la salud y el primer diálogo de salud para profesionales del área. El perfil que el egresado debe tener para la atención y las actuales tendencias de la salud y el hígado graso no alcohólico fueron los temas presentes en dichos eventos, que reunió cerca de 600 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Psicología y de la Escuela de Ciencias Estomatológicas, así como a médicos especialistas de la Universidad de Montemorelos el Hospital La Carlota y a representantes del área de salud de la jurisdicción sanitaria. Para finalizar y con el objetivo de crear un puente de enlace y colaboración, se firmó el Memorándum de Entendimiento entre la Academia Mexicana de Cirugía y la Universidad de Montemorelos. El acto estuvo en manos del doctor Juan Miguel Aldo Francis, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía y del profesor Ismael Castillo, rector de la institución. El 3 de septiembre se inauguró la obra Eliseo hace flotar el hacha en el corredor que conecta la Plaza 5 de Mayo con el comedor universitario. Se trata de una técnica 3D con pinturas acrílicas que fue producida por alumnos y maestros de la carrera de Artes Visuales y la artista Margarita Botello, especialista en Street Painting y 3D en asfalto. Esta obra fue producto de un taller de dicha técnica impartido por la artista Margarita y está basada en la historia registrada en la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y volvemos aquí con la profesora Cristina para seguir aprendiendo de México y lo que debería ser importante para nosotros, sobre todo en la independencia. Hablando de ese proceso, profe, que dijimos que ya duró 10 años, fue un largo proceso, doloroso quizás también, muchas guerras, etc. ¿Qué deberíamos aprender de ese proceso específico? Hay tantas cosas que deberíamos aprender. La valentía de los hombres que la iniciaron. Cuando yo veo todo lo que hicieron y lo que les pasó, digo, ¿en aras de qué? Exacto. Tanta valentía, tanta lucha. ¿Qué debemos aprender? El liderazgo de ellos. Los deseos que tenían de superarse, de liberarse. Exacto. Todo esto son lecciones que nosotros debemos aprender. El espíritu de lucha que tuvieron. Todo lo que tuvieron que pasar ellos para lograr. Y algunos no lo vieron, pues. Lo iniciaron y no vieron terminado. Ni siquiera lo vieron terminado. Cuando nosotros leemos el final de la lucha por la independencia, siempre pienso yo, ¿qué dirían ellos de todo este proceso? Y al fin ver consumada la independencia. Creo que les daría mucho gusto por todas las luchas por las que ellos pasaron. Pero son lecciones que nosotros aprendemos después de leer la historia. Incluso retomar eso también para las luchas propias de la actualidad, ¿no? Es decir, si ellos tuvieron la valentía de luchar por esos ideales en ese momento, pues, para luchas incluso individuales de nosotros, de tener esa valentía, ese coraje de enfrentar las situaciones. Y no necesariamente tiene que ser con armas. En este caso, pues, se necesitó y así fue. Pero son lecciones que aprendemos a través de la historia. Sí. Vamos a comentar algunos datos curiosos más, profe, sobre la independencia, porque estuvimos estudiando para traer este tema, ¿no?, a la comunidad. Y vimos que hay muchos datos curiosos que compartir, que quizás no se conocen, ¿no?, con el común. Así que vamos a compartirlo con nuestro público. Adelante y ya regresamos. En 1896, Porfirio Díaz, entonces presidente de México, ordenó trasladar la campana con la que Hidalgo convocó la independencia, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, al Palacio Nacional de la Ciudad de México. Fue hasta entonces que nació la costumbre que el presidente tocara la campana la noche del 15 de septiembre. Algunos historiadores aseguran que esto fue motivado por el cumpleaños del mandatario y que incluso la hora del grito fue en honor a la hora del nacimiento del dictador. Amigos, en segmentos anteriores estuvimos hablando de que otros países también celebran la independencia en fechas cercanas a México también. Profe, ¿cómo celebra México su independencia? Antes de contestarte la pregunta, déjame decirte que es importante, la pregunta anterior que me habías hecho, es importante que nosotros conozcamos la vida de los héroes de la independencia. Porque cuando tú conoces la vida de ellos, cuando te enteras de tanto que pasaron, sientes mayor orgullo de lo que hicieron. Cuando conoces orgullo, respeto, veneración por ellos, eran seres humanos, comunes y corrientes como todos nosotros, pero con una visión muy especial. Ahora, ¿cómo celebramos nosotros la independencia? Bueno, pues es pura fiesta. Fiestas, desfiles, programas, asambleas, el tan esperado grito de independencia, la lectura del acta de independencia, comidas tradicionales, música, mariachi, todo es fiesta. Y a veces hasta perdemos el motivo, ¿ok? Perdemos el motivo que estamos celebrando por tanta fiesta que hay, pero es algo muy lucido en México. ¿Qué comida es típica aquí en México? Porque puede ser que alguien que no sea de México nos esté viendo en este momento. ¿Qué se come aquí? En esas fiestas específicamente. ¿Qué no se come? Todo lo que tiene que ver con la comida mexicana, desde tacos, enchiladas, tostadas, tamales, mole, frijoles, tortillas, gorditas, este, no sé, pero cantidad. Y todo tiene que ver con las fiestas patrias. Y los colores de la bandera, los adornos por todas partes, desde el primero de septiembre te están anunciando que vienen las fiestas del 15 y del 16. El 15 y el 16, ¿qué hacen? Cuando menciones el grito, profe, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, desde el 15 en la noche. Es una celebración en grande porque es cuando se da el grito de independencia. Todo el mundo lo espera y lo podemos escuchar, ver en la televisión en un lugar y verlo en otro y verlo en otro. Igual te gusta verlo en todas partes. Es algo que vemos cada año, igual nos gusta verlo cada año. Donde sea que estén, se reúnen. Exactamente. Y en todo el país. Qué lindo, qué lindo. Así es. Creo que es un evento muy simbólico, ¿no? Que reúne y quizás nos hace olvidar un poquito los problemas, ¿no? Y a festejar. Sobre todo a festejar. Y entonces el siguiente día tú puedes ver los desfiles patrios en todo México también, por las escuelas, por las diferentes instituciones. Y es algo muy bonito también, muy lucido en este periodo. Bueno, vamos a disfrutar este próximo 15 y 16 de septiembre entonces. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que tengan ese espíritu patriótico durante todo este mes y todo el resto del año. Sigan disfrutando de este programa con más contenido para ustedes. El 15 de septiembre se celebra el día en que cinco países de Centroamérica declararon su independencia de España en 1821. Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras se unieron contra las fuerzas españolas para obtener su independencia colectiva e individual en la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. A partir del 9 de septiembre, una antorcha que se lleva a pie y que se pasa de mano en mano atraviesa los cinco países que celebran su independencia el 15 de septiembre. El recorrido inicia en Guatemala, cruza El Salvador y el 11 de septiembre la antorcha cambia de portador en el poblado de Las Manos, la frontera entre Honduras y Nicaragua. Este símbolo de independencia se intercambia entre los ministros de cada país. Finalmente, la antorcha pasa a la frontera sur en Peñas Blancas y la intercambian los ministros de Educación de Nicaragua y Costa Rica. A lo largo de este mes patrio, cada país celebra contradicciones únicas que van desde desfiles y piñatas hasta bailes en las calles y discursos de funcionarios públicos. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te dicen comida mexicana? Puedo casi asegurar que la mayoría pensaron en algún derivado del maíz, como los tacos, tamales, tortillas, guaraches, empanadas, en fin, muchísimos alimentos. El maíz no solo es un alimento típico mexicano. El maíz es historia mexicana. Existía una gran variedad de pueblos y creencias, pero en todas se presenta el maíz como un don de dioses. De hecho, los mayas en su Biblia, llamada Popol Vuh, relatan que el hombre fue creado a partir de masa de maíz. Sabemos que esto definitivamente que no fue así. Nosotros creemos que Dios nos creó a su imagen. Lo que sí es cierto es que Dios nos dio el maíz, porque es un alimento bastante completo, pues nos brinda una gran cantidad de nutrientes como los carbohidratos que nos llenan de energía de calidad. Aminoácidos que nos ayudan a construir, a mantener nuestro cuerpo mediante la producción de proteínas, hormonas, enzimas, neurotransmisores. Además, posee también vitaminas del complejo B, vitamina A, calcio, hierro, yodo, magnesio y zinc. Todas estas sustancias apoyan a mejorar y a mantener el equilibrio corporal. Y el hecho de incluirlo correctamente en la dieta nos otorgará todos estos beneficios. Este alimento también se puede preparar en diferentes formas, como la harina de maíz, el elote asado, las palomitas, pero una manera muy común de utilizar el maíz es preparado con exceso de grasa, como el queso, la crema, mantequilla, mayonesa. Así que hay que tener cuidado con estos elementos, ya que la combinación de estas grasas nos puede llevar directamente a enfermedades cardiovasculares. Consuma el maíz en su estado más natural posible y disfruta de este alimento creado por Dios. Queremos saber qué dice la Biblia. Sobre todo en los momentos como los que estamos viviendo, momentos de celebración, de fiesta, de alegría, de historia, de independencia, pues también hay un pasaje que podemos nosotros recordar para que nos ayude a visualizar hacia dónde vamos a ir. Fíjense lo que dice el libro de Filipenses, capítulo número 3, versículo 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Maravilloso texto, ¿verdad que sí? Que nos ayuda a recordar que tenemos un lugar muy especial que Dios está preparando. Es la ciudadanía del cielo. Es la oportunidad que nosotros tenemos de vivir con Él para siempre. Y lo maravilloso de esto es que de esta manera podremos prepararnos para cuando Él venga. No te olvides, sigamos disfrutando, sigamos gozándonos de la libertad que tenemos, pero sobre todo recordemos que nuestro Redentor pronto viene y tenemos un lugar especial para estar con Él. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hemos disfrutado de una clase de historia de México y específicamente sobre la independencia. Gracias por quedarte con nosotros. Sigamos aprendiendo en otro capítulo de Queremos Saber. Gracias por ver el video.